En este vídeo vamos a ver cuánto sale un 4 barra 5 ambientes en el corredor norte de la ciudad autónoma de Buenos Aires para esos argentinos que están sacando el morlaco del colchón o para el extranjero no residente delirante que quiere poner un mango en este país. Vamos a ver un poco qué está pasando en Retiro, en Recoleta, en Palermo, en Belgrano y en Núñez y para empezar con eso voy a compartir pantalla y les voy a empezar hablando del famoso semáforo inmobiliario pero vamos a ir dos o tres temas antes de arrancar que para el que ya consume mucho este canal ya lo sabe pero el que no cayó de pedo en este vídeo porque el primo que sabe que vos estás buscando una propiedad te pasó este vídeo bueno, dos minutos. Y es que si uno entra ahora mismo en este momento, esto lo estoy grabando el 12 de abril del 2024 y pone propiedades en venta en Zona Prop de cualquier tipología, de cualquier cantidad de ambientes, de lo que fuese llega a que hay 103.366 propiedades en venta y si uno va a, por ejemplo, la web del Colegio Escribanos llega a que en febrero del 2024 se vendieron 2.213 propiedades, en enero 1.882, en diciembre 4.560, en noviembre 4.068 y ven acá, ¿no? 3.000 y pico, 4.000 y pico, a principio de año siempre se transa menos, por eso en enero 1.882, en febrero de 2.213 pero el promedio, y esto muestro pantalla ahora sí, el promedio de la demanda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los últimos 12 meses está más o menos en 3.200 ventas por mes por lo tanto lo que alguien tiene que entender es que si uno analiza los valores de publicación es decir, lo que los propietarios piden, no está viendo precios, está viendo deseos de un grupo de delirantes que no va a vender sus propiedades, ¿por qué? porque acá hay 103.000 propiedades en venta y se venden 3.200 por mes por lo tanto es muy importante ver lo que está pasando en estas 3.200 ventas a cuánto se están cerrando de verdad esas ventas que se cierran, ¿está bien? y esto es el semáforo migratorio que después vamos a ver, pero entonces nos sacamos encima de esto zona prop versus colegio escribanos, tienen un panorama y entonces acá entran dos o tres temas, si yo entro a este reporte que se llama zona prop index llego a un mapa que me muestra zona prop con promedio del metro cuadrado por barrio entonces llego que en retiro está 2.446 el metro, en recoleta 2.538 en Palermo 3.063, en Belgrano 2.800 y en Núñez 2.692 pero la jodita de este reporte de zona prop es que estos números son promedios de publicación en consecuencia saber que en Palermo el promedio de lo que pide la gente son 3.063 dólares por metro cuadrado no me dice nada tipo se estará vendiendo cerca en Palermo, lejos de ese promedio porque acá hay delirios místicos en la zona sur especialmente donde voy y vas a Pompeya, el promedio es 1.314 y el promedio de cierre está pero muy 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 por debajo y casi no hay mercado en Pompeya casi no hay mercado en Soldati, casi no hay mercado en Lugano y casi no hay mercado en Villa Riachuelo y sin embargo acá los promedios lo que pide la gente es altísimo y casi no hay mercado, lo cual es un delirio esto entonces en la prop index es dato de color los medios de comunicación, cuando ustedes ven una nota en Clarín en La Nación, en Página 12, hablando de propiedades toman estas cosas como si fuesen precios y es como esto es economía del CBC es como si no hay un demandante que paga lo que el otro pretende del otro lado no hay precio, no hay precio, está bien entonces segunda fuente de información que pueden tomar como algo de información que puede agregarle valor pero que los puede confundir más que agregarle valor este mapa de valores actualizado de 2014 que es actualizado al instante de Mudafay que tiene el mismo tema que lo de Zona Prop uno entra acá, ve en Retiro 2.188 en Recoleta 2.382 en Palermo 2.563 en Belgrano 2.131 en Núñez 2.297 este es el promedio de lo publicado en Mudafay pero pues de lo publicado está bien entonces cierro y ahora voy a los mapas que tenemos nosotros que nosotros creemos estos son de inmobiliarios y son solo para miembros de inmobiliarios se los voy a mostrar acá pero ustedes no lo van a poder ver solo porque esto es exclusivo nuestro yo hago clic acá en Retiro y tengo data un poquito más abierta de lo que está pasando en Retiro y sé que el promedio de lo publicado está en 2.305 también tengo la mediana en 2.134 el mínimo valor que sí me da información útil en Retiro lo más más barato está publicado a 1.072 el metro tengo el mínimo valor de una propiedad de 2-3 ambientes estos son 2-3 ambientes ahora miren esto saco esto saco mono saco esto saco PH se me fue todo y como el video de hoy se llamaba 4-5 ambientes pongo 4-5 ambientes y llego a que en Retiro si hago clic el promedio por metro cuadrado y acá ya no me dice del barrio entero porque no tiene sentido comprar el monoambiente con el 5 ambientes está bien el promedio de 4-5 ambientes de lista está en 2.368 la mediana en 2.311 entonces promedio y mediana me da un número parecido 2.300 y pico en Retiro pero el mínimo estoy en 1.276 el precio de cierre probablemente se parezca más al mínimo que a los promedios es así no lo sé nosotros también tenemos un mapa de precio de cierre entonces si voy acá a Retiro llego a que en 4 ambientes o más el precio promedio es 1.600 dólares el metro esto es precio verdadero precio 1.600 ese 1.600 se compara con este 2.311 y este 2.368 entonces si yo redondeo los dos números y digo precio de cierre 1.600 valor de lista 2.400 hago 1.600 dividido 2.400 me da un tercio menos en Retiro el precio de cierre promedio del valor de lista promedio esto quiere decir que se negocia un tercio en Retiro no en Retiro se negocia igual que en otros barrios más o menos 5% está bien lo que sí quiere decir es que si el promedio se cierra a 1.600 y más o menos se negocia a 5% lo que se vende se está publicando a 1.700 el metro en 4 o 5 ambientes en Retiro y lo que está publicado a 3.200 el metro no lo demanda nadie entonces acá vamos a ir viendo barrio por barrio de estos que están acá en el Correo Norte para darles un pequeño panorama estos son 3 datos de color en Retiro el departamento de 4 o 5 ambientes promedio tiene 164 metros mientras que en Recoreta tiene 153 y en Parermo tiene 169 y en Belgrano tiene 156 y en Núñez tiene 158 tamaño promedio de 4 o 5 ambientes en los 5 barrios en el Correo Norte es más o menos parecido en Retiro tenés a la mediana de valor es decir ya no por metro cuadrado la mediana de valor en 3.45 en Recoleta en 3.39 en Palermo en 4.40 en Belgrano en 3.70 y en Núñez en 3.62 ¿cuál es la mediana? el número que está en el medio de toda la muestra tengo toda la muestra y el número que está en el medio no es el promedio porque el promedio puede estar muy cegado por algún número muy alto que me rompe toda la muestra esto sigo hablando de valores de lista pero con un poco más de apertura primero que estoy hablando exclusivamente de 4 o 5 ambientes y después si hago clic en Retiro podés saber el mínimo y la mediana eso es lo que voy a mostrar ahora de los 5 barrios y en base a esto después vamos a ir a los precios de cierre entonces en Retiro vos tenés el mínimo en 1.276 la mediana en 2.311 en Recoleta tenés al mínimo en 9.70 la mediana en 2.397 en Palermo tenés al mínimo en 1.102 y a la mediana en 3.032 en Belgrano tenés al mínimo en 1.178 la mediana en 2.667 y en Núñez tenés al mínimo en 1.368 y a la mediana en 2.804 y acá entran dos o tres datos que son interesantes yo voy al mapa de precios de cierre que nosotros también tenemos que si se fijan los colores no coinciden porque vos tenés precios de cierre por ejemplo en San Nicolás muy bajos y los valores de lista están más o menos parecidos a Retiro lo cual es un delirio sin sentido entonces esto cambia bastante en Retiro vos tenés en Departamento de 4 o 5 ambientes 1.600 el promedio de precios de cierre en Recoleta 1.900 en Palermo 2.100 el metro en Belgrano 2.000 el metro y en Núñez 2.000 el metro esto es redondeado y un aproximado de todos los cierres promedio te da lo que acabo de leer y eso que acabo de leer se puede comparar con esto que mostrábamos antes los promedios y las medianas de Retiro de Recoleta de Palermo en Belgrano en Núñez y van a tener un panorama más o menos coherente de donde están parados para terminar de agregarles 3, 4 ahí resucitó y para el final de esta resurrección va a quedar medio para el orto esta parte del medio pero no importa va a salir igual porque de hecho es mejor que perfecto y si yo pongo acá en Canva que estoy por abrirlo para mostrarles algo que les puede servir que lo hemos visto más de una vez pero quizás hay alguien que no no es del canal y le sirve y es esta forma en la cual se ponderan los departamentos que nosotros solemos utilizar que es lo que nosotros llamamos la regla del 3 que es esto la regla del 3 que es tres variables y acá lo puedo hacer en la próxima pantalla tres variables referidas a la ubicación seis variables referidas al edificio nueve variables referidas a las que no se puede cambiar de una propiedad una unidad funcional y doce variables a las que sí se puede cambiar básicamente el estado de mantenimiento de la unidad las tres variables referidas a la ubicación que hacen una pausa acá en este video si quieren verlas en detalle suman o restan 20% en su conjunto todas juntas las seis variables que se refieren al edificio suman o restan 10% todas juntas siempre y cuando el edificio no tenga marca no sé el ASTOR Palermo puede valer claramente más de 10% más que el edificio que está al lado y después nueve variables referidas a lo que no se puede cambiar de una propiedad que voy a achicar mi carita para que puedan ver como acá por ejemplo en esta parte pueden ver cómo se ponderan los metros cuadrados cubiertos semicubiertos y descubiertos lo pueden ver ustedes solo porque ya lo vimos en otros videos cómo se pondera la altura en el edificio la disposición si es al frente contra frente la orientación la tipología las visuales y después último las 12 variables referidas al estado de mantenimiento se agarran todas juntas las 12 y suman o restan 20% ¿por qué es esto? porque lo que nosotros nos dimos cuenta más de una vez es que la diferencia entre una propiedad totalmente a refaccionar y una propiedad totalmente refaccionada nueva es 50% entre las dos puntas es decir si vale 100 lucas totalmente a refaccionar vale 150 totalmente refaccionada nuevo teniendo en cuenta que todo el resto de las cosas se mantiene igual está en el mismo edificio con los mismos vecinos especiales con todo lo que no se puede cambiar exactamente igual entonces lo único que cambiaste es el estado de mantenimiento y en ese cambio pasaste un departamento de 100 a 150 o de 200 a 300 o de 400 a 600 porque hay 50% entre las dos puntas por eso es más o menos 20 si estuviese más o menos bien estaría en 1 ahí hay un gris que es el laburo del tasador ver en qué punto del gris está la propiedad con lo que acabamos de ver pueden tener un panorama de si está caro o barato una propiedad que ustedes están yendo a ver siempre y cuando esté en el promedio porque en el promedio se abogan los enanos y claramente si yo tomo el promedio de precio de cierre de retiro que acabamos de decir que es 1.600 dólares el metro para departamento de 4 a 5 ambientes pero van a un departamento impresionante un recontraedificio la mejor cuadra de retiro la zona más cara claramente va a estar muy por arriba el otro día me preguntaban por ejemplo en Belgrano cuántos están cerrando los pisos de categoría copados de muchos metros que en teoría cuando tienen muchos metros en una propiedad debería bajar el valor ponderado y ese monto hoy igual está en 3.000 y pico 3.500 más o menos el metro cuando el promedio en Belgrano de 4 a 5 metros está en 2.000 dólares el metro entonces acá hay que tener un hilo fino de ver qué significa este promedio para Belgrano el promedio es un departamento en un edificio de 8.66 de 9 pisos de cuarto piso al frente que tiene vista medio pelarde y luz medio pelarde todo más o menos normal en un estado de mantenimiento mediocre es decir de los 80 pero vivible bueno eso vale 2 lucas el metro un departamento de 90 metros vale 180.000 dólares de cierre para cerrar en 180 muy probablemente esté publicado en 200.000 dólares ese departamento de 90 metros y publicado por arriba de 200 ese departamento mediocre entre comillas que decir promedio está lleno pero por eso mostré el semáforo que no es parte de este video para decir que si hay 3.291 ventas por mes entre una oferta de 103.366 propiedades en venta cualquier persona debiera darse cuenta que la gran mayoría de los publicados no se va a vender a pesar de que está subiendo la demanda y está bajando la oferta dos señales positivas para el mercado inmobiliario a pesar de eso es ridículo pensar que promediando la oferta uno puede llegar a alguna información de valor que le sirva a alguien para tomar alguna decisión en la vida real y eso no tiene ningún sentido pero bueno con esto tienen valor si les debo en valor a estos videos like y suscribirse muchas gracias les debo en valor les debo en valor